A las 9 de la mañana de este viernes se recibió el reporte a cabina de emergencia de un hombre sin vida en la comunidad de San José de Guanajuato, el cual al parecer presentaba lesiones por arma de fuego. Al lugar acudieron elementos de la Agencia de Investigación Criminal adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios para corroborar el hecho, teniendo a la vista un masculino sin vida a un costado de la autopista Celaya-Salamanca a la altura de la comunidad de Puerta del Monte. El masculino aún está sin identificar y es de una edad aproximadamente de entre 20 a 25 años. Viste una sudadera blanca sin mangas y una bermuda color oscuro. Se le apreció a simple vista una lesión por arma de fuego en cráneo. Trae un tatuaje en la espalda que dice López y en el brazo derecho un tatuaje con una cara de una mujer. Se realizó el acordonamiento y procesamiento del lugar por parte de servicios periciales, localizando un casquillo percutido calibre 9 milímetros y un proyectil deformado. El cuerpo fue llevado al servicio médico forense para practicar la necropsia de ley y determinar las lesiones y posible identidad.